Durante esta temporada de calor, nosotros iniciamos la vigilancia epidemiológica en el mes de abril hasta el mes de septiembre. Y vigilamos principalmente lo que es quemadura solar, insolación y la forma más grave que es el golpe de calor. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Bueno, en la quemadura solar, como ustedes pueden, a lo mejor ya haber tenido alguna experiencia, donde traemos enroquecimiento de la piel, dolor local, puede haber una inflamación de la piel y obviamente que esto se puede traducir también ya a vesículas y ampollas. Y esto se da mucho cuando permanecemos directamente a los rabios solares sin alguna protección en especial. En el caso de la insolación, aquí hay un aumento de la temperatura, hay confusión mental, puede haber resequedad de las mucosas, muy importante, y esto ya nos empieza a llevar a una deshidratación donde los niños cuando lloran, se conoce como llanto sin lágrimas, ¿verdad? La saliva se convierte muy espesa y eso también ya nos habla del grado de lesión que tiene el organismo, pero nosotros lo conocemos como insolación. Y la forma más grave, ¿verdad?, que es el golpe de calor, es cuando ya el centro regulador de la temperatura se descontrola y empieza a manifestarse con una serie de signos y síntomas. La sintomatología presentada puede ser una temperatura mayor de 41 grados centígrados, dolor de cabeza, cansancio, la sensación de sed se incrementa, náuseas, vómito, somnolencia, puede haber espasmos musculares, crisis convulsivas y pérdida del conocimiento. Y si esto no se corrige, pues es inminente la muerte. Por ello, es importante también conocer nuestras estadísticas que tenemos en el estado de Chihuahua, porque esto nos ayuda mucho a tomar en cuenta para las medidas preventivas. Hasta el día de hoy hemos registrado 23 casos, de los cuales 12 son por insolación, 9 por golpe de calor y 2 por quemaduras solares. Estos casos se encuentran principalmente en Ojinaga, tenemos 6 casos, en Ciudad Chihuahua tenemos 5 casos y en el municipio de Delicias tenemos 3 casos. Posteriormente tenemos en Guazapares 2 casos y en el resto de los municipios, como son Juárez, Chinipas, Guerrero, Galeana, Batopilas, Aldama, tenemos un caso respectivamente. Por ello es importante tomar en cuenta nuestras medidas preventivas durante esta época, que es evitar exponernos a los rayos del sol en las horas de mayor intensidad, que puede ser desde las 11 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Muy importante vestir ropa ligera, de colores claros y utilizar nuestro sombrero, nuestro gorro, nuestra sombrilla o bien podemos usar también protectores solares que nos ayudan precisamente a protegernos contra los rayos ultravioleta. Ingerir líquido más de lo acostumbrado, que normalmente podemos consumir hasta 2 litros de agua y en caso de presentarse diarrea, muy importante en los niños menores de 5 años dar suero bidoral con el fin de evitar la deshidratación. Y inmediatamente solicitar estos sobres vía suero oral, solicitarlos en los centros de salud en caso requerido. Y muy importante elegir las primeras horas del día para llevar a cabo nuestras actividades al aire libre, las deportivas o bien cualquier otra ceremonia cívica. Ventilar los automóviles antes de usarlos y evitar dejar encerrados a los niños, a las personas mayores y obviamente nuestras mascotas que también son parte de nuestro entorno familiar, por tiempos prolongados, hay que evitar todo esto. Procurar permanecer siempre en lugares frescos y a la sombra, mantener la higiene en la preparación de los alimentos, siempre cubrir en nuestro hogar las ventanas que puede ser con persianas o cortinas para evitar los rayos del sol, que estos penetren directamente. Y muy importante, muchas veces tiende uno a la automedicación, pero hay que evitar esta parte y acudir a nuestro médico ante un cuadro clínico, ya sea de quemadura solar, insolación o golpe de calor, para que nuestro médico sea quien diagnostique y dé el tratamiento correspondiente.